Día Cuarto Medita en el misterio de la cruz Hijo amado, quiero sembrar en tu corazón una rosa selecta del jardín florecido de mi inmaculado corazón. Eres mi Hijo amado. Estás siendo dócil a las inspiraciones del Espíritu Santo. Escuchaste mi llamada y en este día quiero estrecharte mi regazo materno, porque no estás solo. Yo camino a tu lado y te protejo. Hoy quiero que te embriagues de amor con mis palabras. En este cuarto día quiero que medites en el misterio de la cruz. Jesús se hizo víctima divina de amor por ti y por todos los hombres. Jesús abrazó la cruz haciéndose cordero y molado. Jesús dio su vida para redimir al género humano de todos sus pecados. La cruz pule, talla y da finura a tu alma. La cruz, llevada con amor, te abre las puertas del cielo. La cruz purifica tu corazón e impregna todo tu ser con la fragancia de los santos ángeles. Por eso, hijo mío, cuando el Señor decida probarte, refinarte como oro y plata, no reniegues. Ofrécelo todo al Señor y verás como innumerables gracias descienden sobre ti como susurros de brisa suave. La cruz es un misterio de amor que te hará santo. La cruz es manifestación del amor divino para ti y para tu vida. Espero que mi lección en este día despierte en ti el deseo de caminar con mi Hijo Jesús por la calle de la amargura. Y una vez, estando en el monte Calvario, póstrate a los pies de mi Hijo y ámale, adórale, repara por tus pecados y haz algunas crucifixiones de amor que servirán de gran provecho para tu alma. Consagrándote a mi Inmaculado Corazón, experimentarás con mayor fuerza el amor de Dios. Consagrándote a mi Inmaculado Corazón, te revestirás de una fuerza sobrenatural para aceptar con amor los sufrimientos y cruces de cada día. Consagrándote a mi Inmaculado Corazón, sentirás en lo profundo de tu ser deseo de padecer. Anhelo de asemejarte al Mártir del Gólgota. Santísima Madre, tú conociste de sufrimientos, experimentaste dolor, llegaste a los pies del Mártir del Gólgota y suplicaste misericordia. Enséñame el camino de la cruz, ayúdame a escudriñar en este gran misterio. Muéstrame las gracias que el Señor suele conceder a las almas a través de la prueba. En este día, tus palabras avivan mi espíritu para padecer por amor y ofrecer mi sufrimiento en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Quiero ser sirineo de Jesús. Deseo cargar sobre mis hombros parte del extenuante peso de su Santa Cruz. Con tu ayuda e intercesión maternal, podré caminar con el Señor por la calle de la amargura. Y una vez, estando en el Monte Calvario, suplicaré a Dios perdón y misericordia. Tu lección de amor en este día me ha llevado a comprender que la cruz es necesaria para alcanzar la perfección y virtud en mi vida. La cruz es puerta de entrada al cielo. Fortaléceme en estos días en que mi alma experimente mayor sufrimiento. Silencia mis labios cuando me vea tentado a renegar y a no aceptar la prueba. Hoy ofreceré algunos sacrificios de amor. Te pondré a ti como testigo. Solo quiero reparar todas las ofensas con las que he herido el corazón adorable de mi amado Jesús. Coronilla de las virtudes Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, digna de librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh María, nos consagramos a tu corazón inmaculado, para que nos consagres al corazón de tu divino Hijo. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Corazón de María, dígnate librarnos de todo pecado, y llenarnos abundantemente de gracias y virtudes. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oh Madre de amor, de dolor y de misericordia, ruega por nosotros. Oremos. Oh corazón inmaculado de María, generoso y magnánimo como el de una reina, amoroso y compasivo como el de una madre, oye los suspiros del último de tus hijos, que confiado acude a depositar en ti los sensos y deseos de su alma. Amén. Amén.